Hola niños y niñas de Prekinder, espero que se encuentren muy bien, con mucho ánimo y energía después de estas vacaciones tan esperadas de fiestas patrias. Hoy es miércoles 23 de septiembre y vamos a hablar sobre algo que ocurrió, que está ocurriendo durante este mes de septiembre, que es la llegada de una estación del año nuevo. ¿Qué es la primavera? La meta de aprendizaje para el día de hoy es asombrarse y ampliar información sobre los cambios climáticos. La primavera es una estación del año y vamos a recordar que las estaciones del año son cuatro periodos que ocurren durante el año. Está el otoño, el invierno, la primavera y el verano, en las cuales se mantiene la temperatura por tres meses aproximadamente. Ustedes se preguntarán, ¿por qué cambian las estaciones del año? Y eso lo vamos a recordar porque yo lo expliqué más o menos hace un par de meses, en el mes de julio creo, y es que las estaciones cambian debido a que el planeta Tierra, donde nosotros vivimos, va girando lentamente alrededor del sol. ¿Lo recuerdas? Excelente. Al ir rotando y girando alrededor del sol, hace que algunos meses del año sean más calurosos y otros más fríos. En algunos estamos más cerca del sol y a esos son los meses y las estaciones del año en que hace más calor. Y en otros, cuando nos alejamos más del sol, hace un poco más de frío. La primavera ocurre cuando el hemisferio sur, en donde nosotros vivimos, nos encontramos más cerca del sol. Empieza a acercarse un poquito al sol, dejando el invierno atrás. La primavera comienza en el mes de septiembre y finaliza en el mes de diciembre, como puedes ver ahí en el calendario. Durante esta estación, el clima es más templado y aumentan gradualmente las temperaturas. Comienza a hacer un poquito más de calor, entonces comenzamos a notar en el cielo que las nubes cada vez se tornan más blancas. Ya no tienen ese color gris que hay en el invierno cuando están llenas de agua, sino que están más blancas y cada vez se van alejando más del cielo. Se va despejando, por lo que podemos ver claramente los rayos del sol. También podemos notar que hay presencia de un viento que es cálido, ¿cierto? Y cuando nos acercamos más al sol, como empieza a ocurrir en esta estación del año, también los días son un poquito más largos y las noches son más cortas. Como podemos ver, al mirar por nuestras ventanas o al salir de la casa, los árboles y las plantas comienzan a reverdecer. ¿Qué significa? Reverdecer, como lo dice la palabra, están más verdes, hay más hojas y también comienzan a llenarse de flores. ¿Qué? Se le llama que están floreciendo. También en esta estación vamos guardando algunas perendas de vestir que ya no vamos a necesitar porque nos dan mucho calor, como las bufandas, los gorros, las botas, los guantes. Y empezamos a ocupar más poleras, pantalones cortos, también algunos vestidos durante las horas donde el sol está más fuerte. También en la primavera vuelven algunos animales que estaban en su periodo de hibernación o que se habían alejado de nuestra zona donde hacía tanto frío y vuelven a este hábitat. Por ejemplo, las aves, los pajaritos que se habían ido a otros lados más cálidos, vuelven y forman sus nidos, lo que permite escuchar mejor el sonido de los pajaritos. Si nos quedamos, por ejemplo, un ratito en silencio cerca de las ventanas, vamos a escuchar el sonido de los pajaritos. También van incrementando la presencia de insectos, bichos y arácnidos que se ven en esta estación, como las mariposas, las hormigas, las chinutas, los grillos, abejas y hay muchos otros más que tú puedes ir observando y mirando desde tu casa. Ahora que recordamos estas características de la primavera y por qué ocurren estos cambios de clima, estamos preparados para ir a nuestra guía de aprendizaje. Para partir, siempre en la guía tenemos nuestra ruta de aprendizaje que nos ayuda a llegar a la meta. Vamos a partir como aparece en la ruta, activando nuestros aprendizajes sobre los cambios climáticos, sobre las estaciones del año. Y hay una pregunta, luego de ver un video de nuestra amiga Polly, que ya conocimos unos meses atrás. ¿Cómo se llama la estación donde los árboles y las plantas florecen? ¿Cómo se llama esta estación que estamos comenzando? Tú dices el nombre de esta estación y tu mediador lo escribe en ese rectángulo de color rosado. Luego, en la actividad de exploración, la idea es que puedas conversar con tu mediador sobre esto que te estoy presentando, sobre los cambios, por qué ocurren, y también sobre el video de nuestra amiga Polly sobre la primavera. Y hay tres preguntitas. La primera es, ¿por qué Polly comienza a tener calor en la primavera? La segunda dice, ¿por qué en un hemisferio hace más calor y en el otro hace más frío? Y la tercera dice, ¿cómo se transforman las plantas en primavera? ¿Qué ocurre? ¿Qué aparece? ¿En las plantas y arbustos que están a nuestro alrededor? En comparación, por ejemplo, de la estación que ya terminó, que era el invierno, hay un cambio, ¿cierto? Si las comparamos, vas a ver qué cosas se están ocurriendo en la primavera. Ahora sí, es el momento de una pausa. Viva, como siempre puedes elegir una de las que más te guste dentro de la batería y desconectarte un ratito para luego seguir esta guía con mucho más ánimo. Y qué dice, que debemos observar estas cuatro imágenes y buscar cuál tiene las características de la primavera. Recuerda, la vestimenta, los animalitos, los árboles, también, que hay en el suelo. ¿Qué está cambiando ahí? ¿Cuál de estas cuatro imágenes es la primavera? Con tu lápiz, la marcas con una X, como aparece en el pictórico. Y luego dice, encierra en un círculo las prendas de vestir que usamos durante esta estación del año, que es la primavera. ¿Qué prendas de vestir ocupamos? Esas tienes que encerrar. Y para ir terminando la guía, hay dos preguntas de cierre. La primera dice, ¿qué cambios ocurren durante la primavera si la comparamos con el invierno? ¿Qué puedes notar tú que cambió? En el clima y en el ambiente. Y dos, ¿por qué se producen los cambios de estaciones? Como yo te lo expliqué al principio del video. Y al final, los mediadores apoderados o los papás pueden rellenar la evaluación donde hay tres indicadores. Para ver si lograste hacer esta guía sin problema. Si aún estás ahí reforzando los aprendizajes. O si no lograste aprender sobre estos cambios climáticos, sobre esta nueva estación. La primera dice, el primer indicador dice, identifica la estación del año en la que estamos, que es la primavera. Dos, ¿manifiesta asombro al conocer las características de la estación? Y tres, ¿describe algunas características de la primavera? Luego de terminar esto, hemos finalizado la guía. Los quiero felicitar por reforzar, por ir respondiendo mientras estoy hablando en el video y por su esfuerzo. Los quiero mucho y vean las veces que sea necesario el video para poder completar la guía. Besitos y nos vemos en clases. Hasta luego.